El IBEX fierra plano y vuelve a chocar con la resistencia clave de los 9.410 puntos. El selectivo y el resto de Europa se han despedido hoy de Mario Draghi, hasta ahora presidente del BFE. En Wall Street, Tesla y Twitter son la cara y la cruz de los resultados. La primera se dispara tras volver a la rentabilidad y la segunda se desploma tras incumplir expectativas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Gracias por ver el video.